A través de las imágenes que vienen a continuación, recordamos con mucho cariño al pintor Carlos Alberto Longa, que en enero del año que viene se va a cumplir un año de su fallecimiento. Mucho se ha escrito y se ha dicho sobre la vida de don Andrés Carlos Alberto Longa, también conocido como el Señor de los Lapachos, que además de sus dotes de artista plástico, se destacó como un excelente deportista y también se desempeñó como funcionario público en la Dirección Provincial de Vialidad. Su vocación artística se formó desde niño, gracias a la visión de su maestra de sexto grado, quien destacó sus aptitudes para el dibujo, aconsejándole que ingresara a la Academia de Bellas Artes Josefina Conte, de la que egresó en 1943 como profesor de dibujo y pintura. Tuvo grandes maestros como Marcial Prieto, Antonio Pedro Valerini y José Negro, que marcaron su estilo impresionista al que adosó su sello personal, haciendo su primera muestra pictórica de 12 óleos en Villa Bertet Chaco. Su pasión futbolística lo llevó a defender la camiseta de Boca Unidos en 1943 en el medio campo, haciendo gala de excelente defensor por sus fuertes remates de izquierda, compartiendo la cancha con grandes deportistas. Dentro de la función pública se desempeñó en la Dirección Provincial de Vialidad, primero en la sección de dibujo técnico, y luego se radicó por varios años en esquina, donde se arraigó como esposo de Ida y padre de Susana, Carlos Alberto y Nazareno. Indudablemente la belleza del lugar y la paz de la vida familiar, a la que luego se sumaron nietos, fueron su fuente de inspiración en una amalgama de colores y una atmósfera especial muy típica del artista, que se manifestaron en todos y cada uno de sus lapachos y paisajes, que se plasmaron en más de 1.500 obras. Fuente de enseñanza y valores, esos que son tan necesarios en estos tiempos, siempre con las puertas abiertas dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, fueron algunas de las palabras que le dedicó su nieto Estefano a manera de despedida, para luego destacar, siempre que vean un lapacho, háganlo como mi abuelo, como un reflejo puro del alma.